Cuando le demos doble clic y la abra, vean que aparece esta ventana que dice bienvenido, la versión de X-Steam, quién lo hizo, la página de internet, que no está actualizada, pero ustedes pueden seguir a este autor, que trabaja en MATLAB. Y hace un programa en MATLAB, solo que el programa en MATLAB sí tiene costo, pero en el Visual Basic lo hizo con código abierto. Entonces, se puede descargar. Entonces, le damos OK. Y dentro ya de esta hoja de cálculo, están programadas todas las funciones. Para ver esas funciones, vean que podemos ir, podemos presionar la combinación de ALT F11, para abrir Visual Basic. Vean que la hoja de cálculo en la que estamos trabajando es 3-tablasdevapor-clase.xls. Entonces, noten que aquí, la forma en que lo programó el autor, vean que pone la hoja de cálculo como X-Steam, y acá hasta abajo, en módulos, se encuentran las funciones de las tablas de vapor. Entonces, por ejemplo, si le damos clic en funciones extra, vean que aparece una función que ustedes ya pueden revisar, saben qué significa cada uno de estos comandos. Entonces, si ustedes quieren seguir programando y les interesa ver otras formas de programar, les recomiendo que abran y vean con cuidado estas programaciones en Visual Basic, porque la forma en que lo hace es bastante interesante. Entonces, este, por ejemplo, es una función para interpolar. Entonces, dado que las tablas de vapor son datos, lo que hace este autor es interpolar entre esos datos. Entonces, primero lo que hace es programar una función que se llama interpolar. Y después, acá está, vean que, de qué forma indica, sí, indica tanto quién lo hizo, cómo lo hizo, algunas consideraciones. Entonces, cuando ustedes hagan un programa, es importante siempre tener esta documentación, ¿no?, de su programa, para que sepan después qué hicieron, ¿no? Por ejemplo, incluso aquí, este autor enlista las variables que puede calcular su programa. Recuerden que todo lo que está en verde es comentario, ¿no? No corre en el programa, sino que sirve al usuario para poder saber qué es lo que está haciendo ese programa. Entonces, aquí lo que va haciendo es programando cada una de las funciones, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver cómo funcionan. Entonces, programa todas las funciones y vamos a ver cómo se utilizan a continuación. Esto es para que ustedes sepan cómo, de dónde va a salir toda esa información que vamos a usar a continuación. Entonces, cerramos. Nosotros en este momento, con esta hoja de cálculo, no vamos a programar en Visual Basic. Lo que vamos a hacer es usar esta programación y después vamos a combinar esta programación con una programación de la temperatura de flama diabática para concluir nuestro ciclo de generación combinado. Entonces, por el momento cerramos. Visual Basic. Hoy no vamos a... Bueno, con esta hoja no vamos a programar en Visual Basic. Entonces, en esta hoja de cálculo, ustedes van a ver diferentes pestañas, la portada. En la pestaña de diagramas de fase se encuentra el diagrama de fase, solo para que lo tengamos acá. En algún momento, si hay alguna duda, recurrir a este. Acá tenemos las ecuaciones. La ecuación principal que nos interesa son las ecuaciones de la regla de la palanca. Vean que esta regla de la palanca la podemos aplicar tanto con entalpía como en entropía. Esta W, recuerden que es la calidad. Esa calidad es cuánto vapor hay en relación a la cantidad total. Entonces, y esta ecuación nos permite calcular las propiedades sabiendo la entalpía del líquido saturado y la entalpía del vapor saturado, si conocemos la calidad. O al revés, si conocemos la entalpía del fluido y conocemos la entalpía del líquido saturado y del vapor saturado, podemos calcular la calidad. Entonces, esta ecuación es muy importante, la regla de la palanca. Esto recuerden que se puede utilizar solamente para el caso del líquido vapor. Entonces, aquí está el diagrama que ya revisamos de qué significa. Nuestro diagrama presión-temperatura, presión-entalpía. Es para que lo tengamos presente. Y en la parte donde dice tablas de vapor, tenemos tablas de vapor saturado. O sea, recuerden que la palabra saturado significa equilibrio. Entonces, aquí está un extracto de esas tablas de vapor. Vean, aquí tenemos la presión en bar, la temperatura en grados centígrados, la entalpía del líquido, la entalpía del vapor, etc. Entropía del líquido, entropía del vapor, volumen del líquido y volumen del vapor. Entonces, esto solo es un extracto de las tablas de vapor. Y de este lado, de este lado, tenemos un extracto de las tablas de vapor sobrecalentado. Entonces, vean que para estas tablas necesito tanto la presión como la temperatura. ¿Y qué propiedades tengo en esta tabla de vapor sobrecalentado? Tengo la entalpía del vapor sobrecalentado, una sola entalpía, porque recuerden que es una sola fase, el volumen del vapor sobrecalentado y la entropía del vapor sobrecalentado. Noten que la entalpía, el volumen y la entropía son cantidades intensivas, pero vean que son cantidades intensivas en relación a la masa, no a la cantidad de sustancia. Entonces, es kilojoule sobre kilogramo de vapor sobrecalentado. Entonces, si va a haber reacción química, sí conviene transformar estas unidades a kilojoule sobre kilogramo mol o sobre mol. Pero, por el momento, cuando se trate de ciclos de generación de potencia de vapor de agua, no va a haber reacción química. Entonces, con kilogramo está bien. Pero se los comento para que lo tengamos presente. Si en algún momento utilizamos esta tabla para analizar algún sistema con reacción química, es importante tomar en cuenta que esta entalpía intensiva está en relación a la masa, no a la cantidad de sustancia. Entonces, aquí tenemos esta tabla que va desde 5 bar hasta 40 bar, y que va de 200 grados centígrados a 500 grados centígrados. Y aquí se muestra cómo se calcula, cómo se grafican estas gráficas. Estas gráficas que en general se le conocen como diagramas de molir. Por ejemplo, aquí tenemos el diagrama presión-entalpía. Vean que esta curva en azul, vean, representa la presión y la entalpía de la fase líquida. Entonces, esta es la presión frente a la entalpía. Y esta curva de acá representa los puntos de burbuja. ¿Sí? Los puntos donde prácticamente hay líquido y solamente tenemos una burbuja de vapor. Entonces, y por lo tanto, lo que vamos a graficar acá es la entalpía del líquido. En cambio, la curva roja, vean que toma como eje X la presión y eje Y la entalpía del vapor. Esta curva, recuerden que es la curva de puntos de rocío, donde tenemos prácticamente vapor y una burbuja de líquido. Entonces, esta también se conoce como líquido, pero un vapor saturado y la curva en azul como líquido saturado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, el primer ejercicio, para aplicar la regla de la palanca y que se pueda ver gráficamente, es calcular las curvas con diferentes calidades. Lo que vamos a hacer aquí es incorporar dentro de este domo las propiedades de una mezcla líquido-vapor. Y nos vamos a ir desde 0.3, 0.3 en calidad o 30% de calidad, hasta 90% en calidad o 0.9. Entonces, esta curva en azul tiene una calidad de 0. ¿Por qué es una calidad de 0? Porque tiene una burbuja de vapor y prácticamente todo es líquido. Entonces, su calidad es 0, como vapor. En cambio, esta curva en rojo, su calidad es del 100% o de 1, porque esta curva contiene o representa una burbuja, no, perdón, una gota de líquido en una gran cantidad de vapor. Por lo tanto, el cociente del vapor sobre el total nos da 1, porque prácticamente todo es vapor. Entonces, esta curva en rojo tiene una calidad del 100%. Entonces, la primera actividad es graficar dentro de este domo las curvas con diferentes calidades. Calidad del punto 3, calidad del punto 5 y calidad del punto 7, hasta llegar a la calidad del punto 9. ¿Sí queda claro esa actividad? ¿Sí? Muy bien, gracias. Entonces, para hacer este cálculo, vamos a utilizar la ecuación de la regla de la palanca. Entonces, recuerde, esta ecuación, que es la regla de la palanca, la puedo escribir de esta forma. De esta forma me sirve para calcular la calidad conocida la entalpía del fluido, conocida la entalpía del líquido saturado y conocida la entalpía del vapor saturado. Entonces, esto me sirve para calcular la calidad. Y esta ecuación me sirve para calcular la entalpía de ese fluido dada la calidad. O sea, por ejemplo, con esto voy a poder calcular la entalpía de un fluido que se encuentra en una tubería si la calidad es del punto 3 o del 30%. Entonces, ¿qué necesito? Necesito la entalpía del líquido saturado multiplicado por 1 menos la calidad más la entalpía del vapor saturado por la calidad. Y es lo que queremos escribir dentro de estas celdas. Vean, vamos a calcular la calidad al 30%, al 50%, al 70%, 80% y 90%. Entonces, lo que tengo que hacer es escribir igual. Vamos a introducir una ecuación. Entonces, escribimos igual. Y debo seleccionar la entalpía del líquido saturado. Esa entalpía del líquido saturado es esta. Y a esa entalpía del líquido saturado, que comienza con la celda D6, le debo multiplicar 1 menos la calidad. ¿Cuál es la calidad? Punto 3. Entonces, como voy a arrastrar esta fórmula, debo fijar la celda que contiene la calidad. Entonces, escribo 1 menos, selecciono la calidad. En este caso, la celda O38. Y recuerden, para que esta celda O38 se vuelva celda absoluta, presiono F4. Y cierro paréntesis. Y doy Enter. Vean que esta celda D6 representa la entalpía del líquido saturado y no es absoluta. Entonces, con esto, llevamos apenas la mitad de mi ecuación, de la ecuación. Entonces, necesitamos sumarle la entalpía del vapor saturado. Seleccionamos la entalpía del vapor saturado. Y regresamos. Entonces, aquí está la entalpía del vapor saturado, se encuentra en la celda E6. Nuevamente, es una celda relativa, porque cuando arrastremos esta fórmula, no queremos que se mueva. Y lo multiplicamos por la calidad. Y la calidad sí va a ser una celda absoluta. Entonces, una vez que selecciono la calidad, presiono F4 y ven que aparecen los signos de peso. Y doy Enter. Y ahora lo que voy a hacer es arrastrar esta fórmula. Ese proceso se puede hacer de varias formas, ¿no? Una es, si nos situamos en esta esquina derecha, vean que el cursor cambia de color blanco a color negro. Y ahí, nos situamos y damos doble clic izquierdo. Y al dar doble clic izquierdo, vean que aparecen los datos ya calculados. Entonces, vean que lo que hace es la misma operación, manteniendo la calidad constante, pero moviéndose en relación a la entalpía. ¿Sí? Y vean que en nuestra gráfica ya aparece... Ya aparece esta curva en color verde, que representa una entalpía de un fluido, o un fluido que se encuentra como una mezcla líquido-vapor. Entonces, este es un fluido a dos fases, cuya calidad es el 30%, y esta curva nos está dando la entalpía a diferentes presiones. Entonces, la idea es construir esta curva a 50%, 70%, y etc. Entonces, podemos hacer lo mismo. Igual, seleccionamos la entalpía del líquido saturado, ¿sí? Por la calidad, por uno menos la calidad, presionamos F4, cerramos, más la entalpía del vapor, por, ponemos asterisco, por, y seleccionamos la calidad, y otra vez F4. Y damos Enter. Y vean que aparece la del 50%. Y así nos vamos con todas las, los valores de, de calidades. Entonces, seleccionamos la entalpía del líquido, uno menos la calidad, F4, cerramos, más la entalpía del vapor saturado, por, la calidad, F4. Y damos Enter. Y arrastramos la fórmula. Entonces, lo mismo con, punto 8, la entalpía del líquido, por, la calidad, uno menos la calidad, cerramos, perdón, sumamos la entalpía del vapor saturado, y multiplicamos por la calidad, nuevamente como, este, celda absoluta. Y arrastramos la fórmula. Y finalmente, con punto 9, otra vez seleccionamos la entalpía del líquido, por, uno menos, bueno, uno menos la calidad, que es punto 9, F4, más, la entalpía del vapor, por, por, por la calidad, F4. Y arrastramos. Entonces, de esa forma, podemos construir este diagrama de molir, que contiene, las propiedades de mezclas, de líquido vapor, y nos presenta la entalpía, en función de la presión. Y va desde una calidad del 0%, hasta una calidad del 100%, y tiene una calidad del 30, la curva en verde, 50, la curva en morado, y así hasta llegar hasta la calidad del 100%. Entonces, este es nuestro primer diagrama de molir. Entonces, lo que ustedes van a hacer, es lo mismo, pero para el caso de la entropía. Entonces, por favor, tómense unos minutos, para hacer este cálculo, de la entropía, a las diferentes calidades. ¿Queda claro, cómo se hizo, el cálculo, de las entalpías, en función de la calidad? ¿Sí? Ok. Entonces, por favor, les pido que hagan el cálculo, de la entropía, del fluido, o mezcla, de fluido, vapor y líquido, en función de la calidad, para que aparezcan las curvas, con diferentes calidades. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Bueno, yo voy a hacerlo acá, pero ustedes, inténtelo, por cuenta propia, en sus, este, computadoras. ¿Sí? Noten que pueden ahorrar tiempo en el cálculo. Si ustedes usan sus referencias absolutas y relativas de la forma que mostramos en las sesiones anteriores, por ejemplo, vean, F6 representa la entropía del líquido saturado. Pero vean que este signo de pesos que se encuentra de este lado izquierdo, lo que hace es que me fija en relación a la columna. Entonces, va a ser libre en los reglones, pero va a ser fija en la columna. En cambio, si yo pongo este, vean, O74 representa la calidad del 30%. Entonces, vean que la posición de este signo de pesos hace que esté fija en el reglón, pero móvil en la columna. Bueno, entonces, cuando ustedes arrastran en esta dirección, vean que se mantiene fija la entropía del líquido y del vapor. Pero se mueve la calidad. Entonces, de esa forma pueden arrastrar esta fórmula hasta acá. Y ya que la arrastran, la pueden ir hacia abajo. Y de esa forma pueden ahorrarse algunos minutos haciendo el cálculo. Entonces, vean que ya aparecen las entropías con diferentes calidades. Entonces, esta forma en que usamos las referencias absolutas y relativas se encuentra en la primera hoja de cálculo de comentarios sobre Excel. Entonces, ahí pueden encontrar, si no lo recuerdan, cómo se ordenan. Y otra curva que es muy típica, sobre todo cuando se están diseñando tuberías, para saber si va a haber dentro líquido o vapor, es ese diagrama. En realidad, este es el único diagrama que se conoce como diagrama de Molière. Pero, en general, ya se ha extendido el uso de que todos los diagramas donde contenga ya sea entalpía o entropía, se les conoce como diagramas de Molière. Pero el que publicó Molière es este, entalpía frente a entropía. Entonces, este diagrama, vean que tiene un domo, pero ese domo está deformado. Vean, aquí tenemos la fase, perdón, el líquido saturado. Acá tenemos el vapor sobrecalentado. Y vean que este domo tiene ya las curvas de calidad, ¿no? Por ejemplo, es calidad del 30%, del 50% y así hasta llegar al 90%. Y esta curva ya es la calidad del 100%. Entonces, este es un diagrama típico que vamos a encontrar en los libros de termodinámica y en el diseño de tuberías que se encuentran calentadas, enchaquetadas, para transportar, por ejemplo, algún combustible, algún combustible que es sólido a temperatura ambiente. O, para mantener esa tubería a una distancia bastante grande, se utilizan habitualmente estos diagramas para saber cuál va a ser el consumo de la energía para calentar esa tubería. Nosotros vamos a presentar nuestros ciclos de generación de potencia, generalmente en el diagrama presión-entropía, presión-entalpía, y también lo vamos a poder ver en el diagrama entalpía-entropía. Entonces, se va a ver diferente para cada uno de estos diagramas cómo evoluciona cada una de las etapas de nuestro ciclo de generación de potencia. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda o pregunta? Ok, gracias. Entonces, vamos a pasar ya a nuestras funciones. Entonces, en la pestaña que dice funciones, le dan clic y aquí ya están presentadas de forma ordenada las funciones que vamos a utilizar. Entonces, recuerden, estas no las hicimos nosotros, las recuperamos de esta página, el autor está aquí, y son tablas de vapor, son tablas de vapor programadas en Visual Basic. Esa es de código libre, y ustedes pueden trabajar también en MATLAB, pero ya tiene un costo. Entonces, en código libre podemos trabajar estas funciones. Entonces, vean, recuerden que nosotros cuando programamos una función, le dimos un nombre. Entonces, ese es el nombre de la función. Para llamarla, nosotros tenemos que escribir ese nombre. Ahora, vean que esto, lo que nos está diciendo es calcular la temperatura de saturación dada la presión. ¿Qué significa? Significa que si me dan la presión, lo que voy a hacer es interceptar con esta curva, interceptar con esta curva, y voy a determinar la temperatura. Y esta temperatura es la temperatura de saturación. Es lo que nos está diciendo esta función. Dame la temperatura de saturación, conocida la presión, este guión bajo, nos va a indicar, en general, las variables que conocemos. En este caso, conocemos la presión, y lo que vamos a calcular es la temperatura de saturación. Recuerden, saturación significa equilibrio de líquido-vapor. Ahora, las unidades son fijas, y las unidades de la presión las debemos suministrar en bar, y el valor de temperatura nos los va a devolver en grados centígrados. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos aquí, en esta celda, la celda B8, un bar, en la celda C8, está las unidades, ese es un carácter, ahí no vamos a hacer ninguna operación, y vean cómo llamamos a la función. Escribimos igual, y escribimos temperatura de saturación, guión bajo, pre, P, de presión, abrimos paréntesis, seleccionamos la presión, y damos enter. Y esto ya nos va a dar la temperatura de saturación a un bar. Entonces, ustedes pueden aquí mover 2, y nos va a dar la temperatura de saturación a 2 bar, 3, y así, ¿no? Entonces, vean que es una función similar a las que ya programamos, pero en este caso, está programada la temperatura de saturación, está programada esta curva, esta curva de equilibrio líquido-vapor. Entonces, dada la presión, nos va a dar la temperatura. ¿Sí? Pero tenemos otras funciones, por ejemplo, esta es la temperatura, no necesariamente la temperatura de saturación. ¿Sí? Esta temperatura, por ejemplo, si nos encontramos en el punto por acá, por donde está la fase líquida, no va a ser la temperatura de saturación, va a ser la temperatura, dada una presión, y una entalpilla. Si nos encontramos en cualquier punto de A a E, la temperatura va a ser la misma, va a ser la temperatura de saturación. Recuerden que los puntos de A al punto E se encuentran contenidos en este punto A mayúscula. Todos esos puntos, esos cinco puntos, están aquí, comprimidos en este punto A. Por lo tanto, del punto A al punto E, todos tienen la misma temperatura. Entonces, si ustedes dan este valor de entalpía y este valor de presión, les va a dar la misma temperatura que el punto A. Entonces, para que lo tengamos en cuenta en el momento en que hagamos cálculos. Entonces, esta función nos va a devolver la temperatura conocida presión y entalpía. La presión, recuerden, va a estar en bar, unidades de bar, y la entalpía va a estar en kJ sobre kg. Y la temperatura que nos va a devolver está en grados centígrados. Y vean que, ¿cómo se llama la función? Escribimos temperatura y un bajo las variables que conocemos, presión entalpía, y seleccionamos la presión, coma, y seleccionamos la entalpía. Vean que es lo mismo que ya hicimos cuando programamos diferentes funciones, ¿no? Podemos darle diferentes argumentos y los argumentos van a estar separados por coma. Entonces, y así podemos las diferentes funciones. Vean, por ejemplo, es una función conocida presión y entropía. Esa es una función que nos va a dar la temperatura conocida entalpía y entropía. Entonces, vean, aquí tenemos las funciones para determinar temperatura con diferentes combinaciones de variables. Entonces, vamos a pasar a la variable presión. ¿Cómo calcular la presión? Entonces, para que se vea un poco ordenado, vean, aquí hay un botón que dice menos, le dan clic y cierra el catálogo, ¿no? Entonces, vamos a abrir el catálogo de presión. Entonces, aquí hay un botón que dice más, le damos clic y abre el catálogo de presión. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o duda? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Muy bien, gracias. Es que bien. Entonces, ahora vamos a calcular la presión y la presión es similar, ¿no? Entonces, vean, presión, sat, significa presión de saturación dada la temperatura. Entonces, ahora es, si conozco la temperatura, voy hasta la curva de equilibrio de líquido-vapor y determino la presión. Es lo que me está dando esta presión de saturación. La temperatura la tengo que dar en grados centígrados. Entonces, aquí debo dar la temperatura y aquí llamo a mi función que es como presión de saturación y un bajo T y selecciono la temperatura. Vean que aquí podemos poner mayúscula o minúscula y no pasa nada. Entonces, va a dar el mismo resultado. Recuerden que Visual Basic no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Aquí, esta presión es conocida la entalpía y la entropía. Entonces, vean que la entalpía debe estar en kilojoule sobre kilogramo. La entropía debe estar en kilojoule sobre kilogramo sobre kelvin. Entonces, dada esa entropía y esa entalpía podemos calcular la presión. Entonces, vean que se separan los argumentos con coma. Esta presión es dada la entalpía y esta rho. Rho representa densidad, dada la densidad. Entonces, vean por ejemplo que dada la entalpía de 2000 kilojoule sobre kilogramo y una densidad del fluido de 5 kilogramos sobre metro cúbico, vamos a poder determinar la presión. Entonces, es presión dada entalpía y dada densidad. ¿Sí? Entonces, la presión nos la va a devolver en bar. Recuerden, todo esto solo funciona para vapor de agua. Es vapor de agua. No es para otro fluido, solamente es para agua. Ahora cerramos el catálogo de presión y nos vamos al catálogo de entalpía. Y en entalpía tenemos una variedad un poco mayor. Vean, Hb. Hb representa la entalpía del vapor conocida la presión. Hl es la entalpía del líquido conocida la presión. Eso nos va a dar la entalpía Hl me va a dar la entalpía de esta curva en azul y Hb me va a dar la entalpía de esta curva en rojo. Entonces, conocida la presión. Y tenemos ecuaciones similares pero conocida la temperatura. Entonces, Hb me da la curva de vapor y Hl la curva de la fase líquida, pero conocida la temperatura. Esta H-Pt me va a dar la entalpía conocida presión y temperatura. Esta de acá me da la entalpía conocida presión y entropía. Esta de acá esta X representa la calidad. Entonces, la calidad va a ir como lo acabamos de ver en el ejercicio va a ir desde 0 que es la curva de líquido saturado hasta 1 que es la curva de vapor saturado. Entonces, los valores que puede tomar la calidad que en este programa fue programado como X nosotros lo indicamos con W para no confundir con la fracción masa y la fracción mol pero bueno, aquí lo que pusieron en PX representa la entalpía dada la presión y la calidad. Entonces, la calidad solo la pueden dar de 0 a 1. Si ustedes, por ejemplo, ponen 1.1 les va a dar un error. Eso significa que se debe que la calidad solo puede ir de 0 a 1. 1 les va a devolver el mismo valor que tiene la calidad Hb dada la presión. Entonces, les debe dar el mismo valor y si ustedes ponen aquí 0 les debe devolver la entalpía L, HL, la de líquido dada la misma presión. Entonces, vean, a 1 bar la entalpía del vapor es de 2,674. Si ustedes aquí ponen un 1 les debe dar exactamente el mismo valor. 2,674 y 2,674 porque lo que estamos haciendo es calcular la entalpía ya sea del líquido saturado, perdón, del vapor saturado o la entalpía cuando la calidad es del 100%. Entonces, es lo mismo, son sinónimos. Si ustedes aquí ponen 0 en calidad 0 les debe dar la entalpía del líquido a un bar que es 417 y vean que les da 417.43 el mismo valor. Calidad de 0 recuerden es la curva en color azul. ¿Sí? Y la última función es la entalpía dada la presión y la densidad ρ muy similar a la anterior. Y tenemos otras funciones por ejemplo tenemos el volumen específico ¿sí? El volumen específico del vapor del líquido dada la presión aquí es dada la temperatura dada presión y temperatura dada presión y entalpía dada presión y entropía. Y tenemos si podemos calcular el volumen específico vean que es metros cúbicos sobre kilogramos pues el inverso nos va a dar la densidad. Entonces estas funciones que van de ρb hasta ρ-ps son los inversos de estas funciones. ¿Sí? Entonces el volumen nos va a servir para dimensionar el tamaño del equipo. Conocida la masa podemos saber cuál va a ser el volumen de la tubería para que pueda tener el tiempo de residencia específico. y finalmente bueno hay otras propiedades aquí vamos a ver ahora el catálogo de entropía. Entonces entropía es bueno acá en entropía tenemos la entropía del vapor dada la presión la entropía de líquido dada la presión la entropía del líquido y el vapor saturado dada la temperatura la entropía dada la presión y la temperatura o la entropía dada la presión y la entalpía. Bueno aquí se coló esta línea que es que este programa también tenía en las tablas de vapor podíamos calcular la tensión superficial pero en este caso para estos cálculos no vamos a calcular la tensión superficial la vamos a utilizar ajá dime Selene ¿cómo puedo hacer las pestañas? ah ya miren por ejemplo usted tiene acá digamos que tenemos el valor A el valor B el valor C y aquí tenemos el índice entonces lo que queremos es generar un índice o un menú que contenga A, B y C entonces seleccionamos pero no vamos a seleccionar las celdas vamos a seleccionar todos los reglones entonces vean que si me sitúo de este lado vean que el cursor cambia de este más blanco a una una flecha horizontal ¿no? entonces ahí me presiono clic y arrastro hasta donde quiero ¿no? en este caso hasta el reglón 65 y ahora me voy a ir a datos sí, en datos en la pestaña de datos en datos hay una parte que dice agrupar desagrupar entonces si ustedes dan aquí en esta ventanita en esta flechita les dice una flecha horizontal dice agrupar entonces agrupa y aparece automáticamente este menú que está abierto y si le dan clic lo cierran entonces abre y cierra ahora supongan que ya no quieren eso entonces otra vez seleccionan todo el reglón y se van a desagrupar y le quita le quita ese menú si si respondo perdón las pestañas del libro igual no fíjense que en este caso en esta como les comentaba la forma en que está programada esta hoja cuando les manda el mensaje de que quieres habilitarlo automáticamente lo transforma pero no tienes que guardarlo como XLM eso lo hizo este autor para evitar que no pueda ser distribuido esta o sea porque tiene un poco de complejidad enviar por ejemplo hojas de cálculo con la terminación M macros porque este macro ahí dentro puedes escribir un virus entonces para evitar que tenga ese problema la hoja de cálculo Magnus lo que hizo fue programar un pequeño módulo que cuando le das aceptar internamente lo transforma en una hoja de cálculo habilitada para macros pero si tú lo cierras lo deshabilitan y puedes enviarla como una hoja de cálculo normal entonces por ejemplo si ustedes las hojas que hemos programado con terminación M me parece que en Gmail si ustedes las envían les dice que no pueden enviar ese archivo hay que comprimirlo desde la facultad si se puede con el enlace pero me parece que si lo mandan por Gmail no se puede tiene ahí tiene que quitarle el macro enviarlo y activarlo cuando lo reciban entonces para evitar eso Magnus lo que hizo fue ese programa que activa un microambiente de macros entonces por eso cuando nos tiene que nos habilita esa ventana si responde a tu pregunta Ángel ok y las pestañas del libro las pestañas del libro o sea ¿cómo cambiara el nombre? ¿te refieres? Arturo no fue un número ok entonces bueno entonces estábamos en entropía esta estas iniciales ya que está aquí son las iniciales de una ecuación de estado no recuerdo el nombre pero es una ecuación de estado muy común utilizada por ejemplo en tablas de vapor entonces esta ecuación de estado que es para agua es solamente para agua es optimizada para agua es donde se pueden obtener estas funciones que utilizó Magnus para programarlas y además usa interpolaciones ya que está aquí ¿no? para hacer ese comentario bueno si ustedes descargan la hoja completa acá también les va a aparecer unas funciones de tensión superficial bueno ahora vamos a la pestaña de calidad de vapor vean la calidad de vapor la podemos calcular dada presión o entalpía o dada presión o entropía entonces eso nos va a ahorrar mucho tiempo ¿no? para el cálculo en lugar de programar o tener que escribir esta función esta función que escribimos acá o o o esta función ¿sí? usamos esta conocida presión y entalpía conocida presión y entropía entonces pero queríamos mostrarles esas hojas antes para que sepan de dónde vienen esos cálculos ¿no? y finalmente tenemos volumen en función de la calidad dada presión y entalpía dada presión y entropía entonces ese no casi no lo vamos a usar nos vamos a centrar esencialmente en temperatura presión entalpía entropía y calidad ¿sí? entonces cualquier duda ya sea que no las hagan o retomen esta hoja de cálculo que es nuestra este nuestro catálogo de funciones ¿no? para poder usarlas entonces vamos a hacer un ejercicio si les parece vamos a ir a la pestaña de fluidos y aquí lo que vamos a hacer es identificar bueno calcular las propiedades de diferentes combinaciones de fluido por ejemplo vean en principio si todo va bien acá debe aparecer en estas gráficas pequeñas los puntos que vamos a ir calculando tanto para la versión de presión entalpía como para la versión presión de entropía entonces en lugar de estar interpolando a mano lo que vamos a hacer es usar nuestras funciones entonces por ejemplo vean en este primer recuadro en color verde nos dice ya nos dice el tipo de fluido el tipo de fluido es vapor saturado nos dice que la presión es 5 bar con esta información vapor saturado y 5 bar ya puedo ser ya soy capaz de determinar todas las propiedades ya sea con la tabla de vapor a mano interpolando o con las funciones x-steam entonces por ejemplo si queremos la entalpía del vapor saturado entonces tratemos de hacerlo de forma intuitiva entonces escribimos igual la entalpía vean la ventaja otra ventaja es que aquí aparece este aquí aparece las diferentes funciones entonces aquí por ejemplo si queremos la entalpía del vapor escribo hb entonces recuerden que cuando tenemos hb representa la entalpía del vapor saturado entonces vean que nos presenta aquí un menú donde nos dice que conoces presión o conoces temperatura entonces lo que conocemos es presión entonces guión bajo y p entonces y nos falta dar el argumento no den enter todavía hay que darle el argumento abrimos paréntesis y seleccionamos la presión y damos enter y vean que nos da la entalpía entonces tenemos que tener muy presente las unidades no nos los va a dar el programa debemos saber que las unidades son kilojoule sobre kilogramo ahora vamos a calcular la entropía la entropía puede ser vean pueden escribir mayúscula o minúscula la entropía del vapor saturado es S B guión como lo que conocemos es la presión escribimos P abrimos paréntesis y seleccionamos la presión que conocemos y damos enter y acuérdense que W es la calidad que también podemos encontrarla como B en F si estamos hablando de un vapor saturado ¿qué calidad esperan? ¿qué calidad esperan? a ver pónganlo en el chat si estamos uno muy bien cero cero no vamos a ver escribimos calidad calidad es X y ¿qué conocemos? vean conocemos presión y entalpía conocemos presión y entropía conocemos bueno esas dos estas X4 son otras funciones entonces nos vamos a quedar con X presión y entalpía y X presión y entropía entonces X bajo presión entalpía abrimos paréntesis seleccionamos la presión coma y seleccionamos la entalpía y damos enter y vean que nos da uno vean podemos escribir la otra la calidad guión presión entropía porque conocemos tanto la presión la entalpía como la entropía y nos debe dar el mismo valor vean presión coma entropía y le damos enter y nos da el mismo valor nada más como comentario las otras funciones que están programadas X4 guión PH y X4 PS están dadas a otras unidades ¿sí? están dadas a me parece que en el sistema inglés entonces por eso están aquí por si estamos trabajando en el sistema inglés pero estas las dos primeras son en el sistema internacional que es las que vamos a trabajar entonces es vapor saturado y sí es vapor saturado porque si ven aquí apareció el triángulo verde y está sobre la curva roja significa que tenemos vapor saturado por lo tanto su calidad es del 100% entonces vamos a ver vamos a hacer el cálculo para la entalpía para el líquido saturado entonces aquí escribimos igual entalpía L guión bajo presión y conocemos la presión abrimos paréntesis y seleccionamos la presión y damos enter y nos va a dar ahora la presión perdón la entalpía de líquido saturado a la presión de 5 bar y lo mismo para la entropía entropía B guión bajo presión y seleccionamos la presión que conocemos y finalmente la calidad la calidad va a ser X guión bajo dada la presión y la entalpía presión coma entalpía ¿qué calidad esperan? si te estamos hablando de líquido saturado cero muy bien ahora sí es cero enter entonces cero ¿no? ¿por qué cero? porque vean este líquido saturado en la gráfica si lo pueden ver ustedes en su computadora debe aparecer como un un tache ¿no? un tache morado entonces ese tache morado está sobre la curva de líquido saturado la calidad de toda esta curva de líquido saturado es de el cero de cero por ciento ¿sí? ahora vamos a hacer el cálculo con líquido saturado pero conocida la temperatura y después vapor saturado conocido la temperatura entonces vamos a terminar estos entonces entalpía ahora es líquido saturado recuerden que debemos escribir L guión bajo y ahora lo que conozco es la temperatura la temperatura debe estar en grados centígrados doy enter lo mismo con la entropía igual entropía de líquido guión bajo temperatura abro paréntesis y selecciono la temperatura y calculo la calidad la calidad es x guión bajo presión entalpía vean a ver aquí surge un reto a ver ¿cómo puedo calcular la calidad? si vean que la calidad solo la puedo calcular conocida presión entalpía y presión entropía entonces vean que lo que yo tengo es temperatura entalpía temperatura entropía pero no tengo presión entalpía ni presión entropía entonces ¿qué haríamos para poder calcular la calidad de líquido saturado? sabemos que es cero pero en algún momento vamos a necesitar hacer ese cálculo ¿cómo podemos calcular esa calidad? si necesitamos como dato presión entalpía ¿qué sugieren? checar las tablas calcular la presión si la idea es que podamos hacer los cálculos con las funciones nada más si podríamos revisar las tablas buscar 230 y determinar la presión pero la idea es escribirlo de forma llamando las funciones entonces como dice su compañera Selene hay que calcular la presión y lo podemos hacer directamente acá entonces escribimos presión entalpía abrimos paréntesis entonces el primer argumento de esta función debe ser la presión entonces la presión la vamos a calcular como presión de saturación guión bajo temperatura y seleccionamos la temperatura y coma y el segundo argumento debe ser la entalpía selecciono la entalpía entonces vean que de esta forma el primer argumento de la función x guión bajo presión entalpía es otra función esa otra función me va a calcular la presión de saturación ¿por qué la presión de saturación? porque sé que es un líquido saturado si no sé que es un líquido saturado entonces podríamos usar presión conocida temperatura y entalpía para calcular esa presión y nos debe dar el mismo resultado entonces este primer argumento nos va a arrojar el cálculo de la presión de saturación conocida la temperatura el segundo argumento contiene la entalpía entonces vean que en una sola línea ya podemos hacer el cálculo de la calidad que ya sabíamos que era cero ahora vamos a calcular la entalpía del vapor saturado entonces entalpía vapor guión bajo ahora temperatura abrimos paréntesis y seleccionamos la temperatura y lo mismo con la entropía entropía vapor conocida la temperatura y seleccionamos la temperatura y ahora con calidad presión entalpía necesitamos calcular previamente la presión presión de saturación guión bajo temperatura selecciono la temperatura coma y selecciono la entalpía y esperamos una calidad del 100% entonces una calidad del 1 del 100% y bueno ya con eso concluimos nuestros primeros ejercicios vean que como son vapor y líquido saturado se encuentran sobre las curvas del domo de líquido y vapor saturado y ahora aquí vienen los ejercicios nivel 2 entonces vamos a calcular por ejemplo en este ejemplo en el ejemplo 1 nos dice si la entalpía es 2674.49 kilojoule sobre kilogramo y la presión es 95 bar necesitamos identificar el tipo de fluido necesitamos calcular su temperatura su entropía y su calidad si queda claro entonces dado esto con las funciones que acabamos de ver la pregunta es ¿qué fluido es? ¿qué tipo de fluido es? ¿qué se les ocurre hacer para identificar el tipo de fluido? solo viendo este cuadro lo que conocemos es entalpía y presión ¿qué debemos hacer? ¿qué se les ocurre? entonces sí necesitamos ver ¿dónde está el punto? en el diagrama ¿qué diagrama? el diagrama presión entalpía muy bien entonces vean retomemos nuestro diagrama presión nuestro diagrama presión entalpía entonces tenemos que preguntarnos si esta entalpía de 2674 se encuentra dentro del domo se encuentra de este lado del domo o sea del vapor sobrecalentado o si se encuentra del lado del líquido comprimido entonces para eso necesitamos primero calcular la entalpía del vapor saturado a esta presión entonces esta entalpía del vapor saturado nos va a dar ¿cuál es la entalpía? nos va a dar un punto dentro de esta curva en color rojo la entalpía del líquido saturado nos va a dar la entalpía sobre esta curva en color azul entonces si esta entalpía se encuentra entre estos dos valores que calculemos significa que es una mezcla líquido-vapor si esta entalpía se encuentra por arriba o es mayor el valor que la entalpía del vapor saturado estamos hablando de vapor sobrecalentado si esta entalpía es menor numéricamente a la entalpía del líquido saturado significa que estamos frente a un líquido comprimido entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar determinar la entalpía del vapor saturado entonces escribimos entalpía del vapor recuerden cuando escribimos HB estamos llamando a la función que nos va a calcular la entalpía del vapor saturado dada la presión y selecciono la presión y doy enter entonces vean que la entalpía del vapor saturado a la misma presión del problema que es 95 bar es 2734 ahora vamos a ver cuánto vale la entalpía del líquido saturado entonces HL me va a devolver la entalpía del líquido saturado y un bajo presión abro paréntesis y selecciono la presión del sistema ajá correcto si Selene es correcto lo que dices vean que la entalpía es 2674 la entalpía del vapor saturado es decir sobre esta curva en rojo es 2734 y la curva en verde perdón en azul es 1386 significa que este valor se encuentra dentro del tomo si queda claro eso si gracias Luis entonces como este valor de entalpía se encuentra entre estos dos valores significa que el tipo de fluido es una mezcla líquido vapor es una mezcla líquido vapor y debemos calcular su calidad entonces la calidad la calculamos X conocida presión y entalpía abro paréntesis selecciono la presión coma y selecciono la entalpía y doy enter y vean que es lógico este resultado vean del 96% en calidad porque vean aquí la entalpía del vapor saturado es decir sobre la curva roja es 2734 y vean que la entalpía del fluido es 2674 está mucho más cerca de la entalpía del vapor saturado por eso su calidad es mayor al 90% o sea es una calidad cercana al 100% porque está cercano al vapor saturado su valor de entalpía entonces ahora vamos a calcular la entropía entonces calculamos la entropía conocida presión y entalpía entonces conocida presión y entalpía entonces selecciono la presión coma y selecciono la entalpía y damos enter y ya nos da la entropía vean que dentro de esta entropía ya se aplicó esta ecuación que está acá abajo se aplicó esta ecuación solo que nos ahorramos muchos pasos para hacer esto en una hoja de una tabla de vapor en físico tendremos que hacer muchas interpolaciones y aplicar una primera vez con esta ecuación necesitamos calcular la calidad conocida la entalpía del vapor saturado del líquido saturado y la entalpía del sistema nos ahorramos todo ese cálculo en esta operación y ahora una vez conocida la calidad tendríamos que calcular la entropía del fluido conocida la entropía del líquido saturado y del vapor saturado sustituimos y calculamos y nos ahorramos todo ese cálculo con esta función entonces aquí en esta función ya se está aplicando esta función de la regla de la palanca ahora lo último que requiere un poco de análisis es la temperatura ¿qué temperatura debo calcular? si ya sé que me encuentro en un tipo de fluido líquido o vapor ¿cuál entonces será la temperatura? muy bien ¿por qué Luis la temperatura SAT bueno Luis nos dice claro porque es equilibrio líquido vapor entonces como ya sabemos que estamos en equilibrio líquido vapor recuerden que estamos dentro del domo estamos en alguno de los puntos seguramente estamos en el punto D porque es más cercano al vapor saturado entonces estamos en el punto D pero habíamos dicho que todos los puntos desde el punto A hasta el punto E se encuentran dentro de este punto A mayúscula por lo tanto la temperatura es la temperatura de saturación dada la presión entonces debo calcular acá como nos dice Luis la temperatura de saturación dada la presión entonces selecciono la presión la selección perdón escribo temperatura de saturación y un bajo presión y selecciono la presión que es la celda F54 hidroiente y con eso he calculado las propiedades de esta corriente y lo que conozco de esta corriente o lo que conocía era la presión y la entalpía y con eso puedo calcular todas las propiedades lo que nos interesa para hacer nuestros cálculos de generación de potencia es el tipo de fluido esto significa que este fluido ya no puede entrar a una turbina porque es una mezcla líquido-vapor si entra a una turbina empieza a cavitar entonces es importante tener ese dato puede ser que la utilicemos para otra cosa esta corriente pero para una turbina no o puede representar la salida de una turbina en algunas turbinas de baja potencia se puede aceptar una calidad del 96% a la salida no a la entrada solo a la descarga de la turbina es tolerable una calidad del 96% pero solamente para las turbinas de baja potencia muy bien entonces y así podemos resolver los ejemplos del 2 hasta el 8 entonces les pido por favor les pedimos que resuelvan los ejercicios y los puntos van a ir apareciendo en las gráficas para que los vayan analizando entonces les damos 5 minutos para que comiencen a resolver todas estas hojas todos estos ejemplos entonces es la misma forma que resolvimos este ejemplo en verde entonces hay que resolver los demás ¿si queda claro? les pido que lo intenten tómense esos 5 minutos reflexiónenlo revisen sus funciones es momento ahorita que lo revisen yo paro la grabación para que se tomen un momento quizás 7 minutos para que vean qué complicaciones qué dudas porque esto ya lo vamos a hacer para nuestro ciclo de generación de potencia con vapor de forma natural y rápida entonces esto debe ser debe quedar claro identificar el fluido y calcular sus propiedades con las funciones que acabamos de ver entonces les pido que se tomen un momento intenten los ejercicios reflexiónenlos y ahorita revisamos cualquiera de ellos que ustedes me indiquen que hay dudas